La quinta edición del concurso fotográfico de la Dirección de Juventud, este año se denomina Ponemos Foco en la Cultura, justamente porque la temática principal del concurso van a ser fotografías que tengan relación con la cultura tacuarembuense, con el artista en conexión con su arte, músicos, pintores, escritores, gente que se dedica a la escultura, etc. Eso tendrá que reflejar la fotografía en esta quinta edición del concurso fotográfico, justamente buscando destacar, reconocer y también conocer a aquellos artistas de tacuarembuense. ¿Quiénes pueden participar? Podrán participar jóvenes de 14 a 29 años, o sea, enviar la fotografía, ser participantes, jóvenes de 14 a 29 años. Claro está que en la fotografía pueden estar reflejados adultos, niños y también jóvenes. Así que, bueno, esperamos todas las fotografías de estos jóvenes de 14 a 29 años. Este concurso que ha tenido la particularidad que en las últimas cuatro ediciones siempre algún joven del interior del departamento se ha metido en el podio, ¿no? Así que eso también está bueno para darle el destaque y la participación a los jóvenes de otras localidades, no solamente de la capital. Aquellos interesados en participar pueden enviarnos la fotografía al WhatsApp de la Dirección de Juventud, que es el 091-932-624, 091-932-624, ahí nos envían con sus datos, su nombre, su fecha de nacimiento y quién es el fotografiado. Hasta el 30 de agosto podrán enviarnos la fotografía. El lunes 2 de septiembre se subirán todas las fotos al Facebook de la Dirección de Juventud, que es DIR Juventud, y desde ese día comenzará la votación hasta el día lunes 9 de septiembre, donde ahí, bueno, aquella que tenga más me gusta va a ser la ganadora. Va a haber un primer premio de 6.000 pesos para la primera, 4.000 pesos para la segunda y 2.000 pesos para la tercera foto. El jurado es la gente, justamente, a través del me gusta, del me encanta, en las redes sociales, con un voto popular, se va a estar decidiendo cuál es la foto que más le gusta a los tacorembuenses. Camilo, ¿la foto tiene que tener alguna característica en especial? ¿Se puede sacar con cualquier celular? Bueno, eso es lo que buscamos, que cualquier celular, porque según las bases, se necesitan 9 megapíxeles para poder participar. Cualquier celular hoy del medio tiene eso y mucho más, entonces por eso tratamos de que sea abierto, por supuesto que también pueden participar con cámaras digitales, cámaras profesionales, o celulares de última generación. La idea es que sea lo más abierto posible, que todos puedan participar, y como dije anteriormente, la consigna es la cultura de nuestro departamento, un año que estuvo justamente sobre la mesa esta temática. Tacuarembu es tierra de artista, pero creo que en este año 2024 eso se ha expandido mucho más, lo que fue el carnaval, lo que fue Patra Gaucha, lo que fue la inauguración del Teatro Escayola, la presentación de artistas de la pintura en el Moar, la publicación de libros de tacuarembuenses, el cine tacuarembuense también tuvo su destaque, los murales en Villancina, bueno, infinidad de jóvenes y no tan jóvenes de la cultura tacuarembuense que se han destacado en este 2024, y ni hay que hablar que la reinauguración del Teatro Escayola también para impulsar toda la movida. ¡Gracias!